Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake, aquí en Goldfit, estamos con ItzTalia ¡Hola! Y estamos jugando uno de los mapas que salían en la workshop de aquí de Steam No sé, ponía... esta semana Y lo he puesto, salía como una foto de un P.E.K.K.A. y me ha hecho mucha gracia Tengo una sorpresa para ti, no he jugado, eh, no lo he jugado, eh Talia lo acabo de descargar, tú también, ¿verdad? Menos mal Vale, pues empezamos Ponía 5 minutos, pero creo que es mucho, y ponía 15 golpes Entonces, vamos a ponerlo a 3 y a 15 golpes Y luego dejo reset y colisión, o sea, no hay reset penalti y hay colisión Ah, vale, viejo Y ya está, bueno, sí que hay R, pero no hay F O sea, hay F sin penalti, pero hay R con penalti Así que vamos a ver No cuenta Exacto, uy, ¿cuál será? O los 3 Ay, espera Uy, se me ve un poquillo lag, eh, en verdad Y lo meto a la primera Oyo, en uno Como luego no lo haga yo, le pego Venga Ah, pero mira, tú te ves menos laggeada Tú te ves menos laggeada que habitualmente Tengo que bajar un poquito los gráficos Tengo que ponerlo como al 40% Como lo has hecho Pues no lo sé, he tirado Y venga Fiesta Mira, así, así Casi Uy, que es lo que ha pasado Que empezamos con un momento épico Épico, epicísimo Mira, eso, eso, más o menos Pero encima me ha rebotado en la pared Y he entrado, eh, súper ratilla Te lo digo, eh Increíble A suerte del ratón Uf ¿Te ha ido bien eso? ¿Hola? ¡Oh! No, no me ha ido tan bien como a ti ¡Hola! ¿Cómo te has quedado arriba, eh? Llevo un gorro de mexicano hoy ¿Qué look llevas tú? Ah, de conejita Vas de conejita Uy, ya la has metido en tres ¿Pero esto qué es? Dale, dale Chiriposa No Es saber jugar Como Buat, de la que me he echado, ¿eh? Si no veo nada Estoy aquí que me he hecho un zoom Dale, dale, dale Esto fuerte que pueda En cuatro Bueno, es que este hoyo en uno Ha sido épico, eh Hay que decirlo Uy, tú derecha Pues yo izquierdo ¡Ah, que había una curva! ¿Le has hecho la curva? No No he podido Anda, qué pena Ay, tú tienes el lado bueno Será capaz Tú tienes el lado bueno Pero te has pasado ahora Te has pasado A ver qué tal se oye Porque ayer vi que no había audio Y dije O sea, no se me oía ahí Solo se te oía a ti ¿Hola? ¿Cómo estoy aquí? Mira Hay dos aros Ay, se podía hackear en la curva, tía ¿Por qué? ¿Hola? Se podía hackear Hay dos hoyos Qué vuelta más tonta Ya te digo Ya te digo si has hecho una vuelta tonta Hola, me quedo corto En cinco No, no me lo puedo creer Tenía para meterlo en cinco Y lo he metido en seis Yo igual, ratón Encima lo has metido en seis No me lo creo ¿No lo ves? Ay, hoy no te va lagueado Menos mal A ver Perfecto Uy Ya me cuentas Lo que hay por ahí No es fuerte Si no, no llegas Ah, pues mira Le he dado fuerte Y me ha funcionado, ¿eh? Fuerte en medio Es que de verdad Y encima me copia el camino De verdad Sí, hombre Si voy yo primero No me copio de nadie Encima lo has fallado A ver, a ver Que estoy a un tiro Puede que sí Pero no Pero No fue Tío ¿Ahora sí? ¡No! Me he salido Me he salido No, no Me he salido por el bordillo A la Me fui Otra vez Le he dado al bordillo Hay que tirarla flojita, ¿eh? No creas que hay que tirarla muy fuerte, ¿eh? ¡Oh, sí! Yo estoy aquí No, no Hola, en serio, tío Te tenía que haber tirado ahí Para devolverte la de ayer Te tengo ganas, oye Te tengo ganas ¡Hala! ¿Pero qué había ahí? Ah, mira La figura del P.E.K.K.A. ¿Has visto? Es un P.E.K.K.A. Grande de Clash Royale ¡Pero! ¡Tío! Ah, que hay que pasar por el medio Ibai la mete Vaya, y yo no Pues mejor voy a repetir Porque ¡Qué pena más grande! Vale Y una vez estás ahí dentro ¿Qué? Ah, bueno Me está esperando para tirarme Ya sí, eso avanzó, ¿vale? Se lo he pillado Se lo he pillado Venga, has fallado Por lista Rata de Clavaguera Si sabes que no lo hago a mala fe Uy, es difícil este hoyo, ¿eh? Ten cuidado Esto sí que era difícil ¡Ah! Cuidado Cuidado Triple boogie El 9 Es decir, de poco no tocas esas Yo también el 9 Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te devuelve! ¡Que te devuelve! Que hay que tirarlo Hay que tirarlo De maestro Sí, maestro Dark Exacto Y quita de medio No, otra vez no Otra vez no Y me devuelve Voy a ir de chulo Pues se lo había hecho súper bien ¡Hala! Que es imposible Que me da No, ya está Hay que tirarla Quedese en el ladito De la raya De hecho yo Con todo mi arte Vale, ya estoy aquí, ¿eh? Te lo digo Ten cuidado Debería que haber tirado, ¿eh? Sí ¿Cómo te vas a caer tú ahora? Pues sí Por ejemplo Te iba a empujar ahora Por ratilla Pero no ha funcionado Qué pena más grande, ¿eh? De verdad Si es que Bicho malo Bueno, pero es que Me lo hago de un toque, papi ¿De qué? Ahí dentro Pero no sé No sé Después de aquí Ah, vale Muy bien Pues me has fastidiado No te voy a decir que no Es por donde estoy yo Donde me has tirado De poco ¡Oh, no, no, no! ¡Hondo! Casi Ratón Es por ahí Ah, yo también la he fallado Tío Es difícil, ¿eh? La subidita Esta Hay que darle bien, bien En 13 Eso quiere decir Que voy ganando Uy Esto no tiene pinta De que hay que darle Demasiado fuerte Pero sale en medio Así, así Uy, uy, uy Esto que pasa ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Bueno, te espero abajo, ¿eh? Ah, me he quedado corta Anda, qué cosa Si te has quedado corta Qué cosa la vida, ¿verdad? Ey, qué ha pasado ¿Para dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Yo ya estoy, ¿eh? Ah, vale, vale Que he ido del revés Ah, vale Ah, vale, vale Hay que darle ¡Así, papi! Pero me estás vacilando Ah, no, no, no Hay que darle súper perfecto, ¿no? ¿Tú la has metido? Ya está Yo la he metido Uf ¿En serio? Yo la había metido Pero no sé He metido dentro del agujero No entiendo nada Que le he metido nueve ¿No tenías que darle tipo Toque maestro daqui? ¿Por qué no lo haces? Ah, vale Que se podía tirar aquí No, no, no Que he entrado dentro del agujero Y no me lo ha contado En uno En nueve ¿Cómo no? O sea, había entrado en uno Te lo digo Es nueve Cuidado, eh Que aquí hay algo Ya lo veo, ya Venga Me he currado este mapa Con el rollo 3D este ¡Oh! ¡Ay, mírame! Gracias Ahora, ¿para dónde se tiene que ir? Ah, vale Para ahí Pues, ¿dónde estoy yo? No me lo creo No me lo creo Vale, y me quedo en el sitio Bueno Muy interesante este mapa Normal que esté ¡Oh! ¡No! De poco me lo hago, tío Eh, ¿hola? Estás ahí Estás ahí Si es que tú también Te lo has hecho Encima, Ratindungui ¿Pero dónde vas? ¿Y encima la metes? No No, lo he retirado Pero igual eres tú La que está fastidiada ¿Pero qué haces? Pero si tú también Estás pidiendo golpes Yo ya la meto Tranquilo Ya, pero Estás pidiendo golpes Porque Que te calles Sí Que te calles Que te calles Bueno, pues no Que lo estoy haciendo muy bien Hola Eh, ¿cómo? Ah, amigo Ah, amigo ¿Hola? ¿Y por qué se queda, tío? No Es trampas Es un tramposo Y no la meto en uno, tío ¿Tú has jugado antes a esto? Que no No Es un fulle De mucho cuidado No Solo me he esperado A ver Mentirosa Ha jugado Que no he jugado Lo van a ver Si me lo acabo de descargar contigo Mientras hablabas Que no, te lo digan en comentarios Te lo digan en comentarios Ay, mira Esto se mueve, eh Yo creo que no era así Pero está en el medio ¿Y ahora qué? Derecha o izquierda ¿Dónde vas? Y me da descontado Será posible Qué pena, oye De verdad No me ha dejado tirar desde ahí ¿Sabes? Ah, que se hace grande Ya está ¿En serio? Sí Vaya Pues yo me voy por el otro lado Que no quiero ir cerca tuyo ¿Por qué? Eres una fullera No soy fullera Si hubo una ganadora Gano otra vez No, creo que vas perdiendo, eh De bastante Creo que como de 15 o así, eh Pero te quieres callar Que me estás desconcentrando Tendría que hacerlo yo muy mal Así como tú Si, iba a 7 ¿Vas a meterlo igual que yo? Ya, si no digo que no Pero te llevo mucha ventaja Que te calles Voy a jugar bien ahora Paso a hacer trampas Ah, que hacer trampas de jugar mal Lo reconoce No O sea, reconoces que haces trampas Mira, mira, mira Como me voy Como te adelanto ahí En una posición Te caigo Uy, qué cosas Pero tío Como esas Si de caquitas Te la han envuelto Una te la tenía que devolver hoy Pero mejor te devuelvo otra hora, eh Es un poco de abuser Desuscribiros de vuestro De su canal Pero ¿Dónde la tiras? ¿Dónde la tiras? ¿Dónde te vas, Taria? Que te calles Se va a desuscribir de tu canal Por el abuser Y la mete a la primera Uy, no Se queda ahí Y se queda ahí Muy buena Voy a hacer fe De la patria Sí Hola, espera No veo nada, tío Ah, vale, vale ¿Dónde hay que tirar? O sea, hay que hacer Como un zoom extraño Que no, que no veo nada Está muy guapa Está muy guapo este mapa Está muy guapo este mapa A ver A ver si lo acierto, eh Ya veo que la ha quedado corto, ¿no? Pues no No era eso Eh, como pretende que La conectemos ahí Vale, ya estoy ahí, eh Te lo digo ¿Hola? Ya, ya Porque veo el agua Vale, creo que ya lo sé Cómo lo he hecho ¡Ahhh! Ya sé por qué es así Ay, pero no Es muy difícil esto, eh Ya se ha copiado De mí, seguro Vale ¿Dónde es? No me acuerdo ya Arriba ¡Guau! Es muy chulo este mapa Muy chulo, eh ¡Olé! Y la mete ella también ¡Qué buena! No, yo no No la has metido Es como un campo de gravedad ¿Sabes? Muy, muy currado ¿Lo ves el aro en el aire? Pues has pasado por el ladito, eh Te lo digo Has pasado súper cerca ¿Hola? ¡Ja, ja, ja! Tienes que mirar a ella Y darle A ver Buena, buena Te ha contado, ¿no? ¿Ahora? Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Pues yo No me lo creo, tío Ella mete uno Y yo no, tío ¡Ja, ja, ja! Y mira que le he dado, eh Al cuadradito ¡Ay, mira! Me he quedado aquí Menos mal ¡Qué peñito! En tres Ahí más arañado, eh Puntillos ¡Uy! Estoy muy lejos Con el zoom este ¡Eh! Claro, porque tenía mal El puesto el zoom Pero ¿Dónde está? Ah, mira, mira ¡Ah! ¡P! ¡Qué suerte tienes! Bueno, aquí realmente No importa dónde estés ¡Quítame el medio! Hola, pues no Así sí que te echan ¿Hola? La he metido La he metido ¿Pero cómo la puedo meter? Tirándola flojita Mira hacia arriba ¡Que no puedo! ¿Sabes dónde está el hoyo? Sí, pero que no puedo Dale flojito Ahora Porque tú juegas Con el disparo Ese alternativo De loser ¡Uy! Es difícil esto, eh ¡Uy! ¡No! ¡Uf! Súper difícil La verdad Bueno, ya estoy aquí Pues no ¡Hala! ¡Pero qué pequeñarro! Eso Que no entra Ahora, ahora Ya ha entrado ¡Hala y me echa! ¡Te has metido tú En vez de yo! ¿Ves? Que con ser Una tramposa Todo se logra ¡Veta 10! ¡Veta 10! Sí, sí Pues a este paso Me los voy, eh No Te llegas Rato ¡Uf! Cinco Menos mal Eres un rato A ver Este hoyito ¿Por qué tiene Esa troleada? Es lo que no entiendo ¡Hola, hola! ¿Y eso? ¡Anda! ¡A la to! Como me muevas Te pego una palita Vale, ya estoy aquí En dos Ya le he fallado, tío Te voy rascando Pues sí, eh Poco a poco Me estás sacando puntitos ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Hala! ¡Una! Este puede estar muy troll, eh ¡Oye, en uno! En dos Bueno, en dos Así lo que me va rascando Me lo voy llevando Uy, esto es difícil, eh Parece que no En uno En uno Bueno, si eres Talia Y yo No pasa nada aquí Te lo haces en uno también ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí estamos Es un trampa Se ha jugado esto antes Que no lo he jugado Que no lo he jugado Te lo prometo Te lo prometo de verdad Que no lo he jugado Que me lo he descargado Y he visto un P.E.K.K.A. Y he dicho ¡Qué chulo! Y mira que no sabía Ni dónde estaba Todos Los tontos tienen suerte He ahí la puntuación Chicos Un saludo Chicas, gracias Aquí habéis tenido este vidito Si estáis viendo ahora este vídeo Seguramente esté en Twitch O subiendo un directito de Clash Royale Porque hoy hay Casteo Royale Así que si no estaré en Twitch jugando Magic Fortnite Y demás Y dejad un me gusta Ahí está Dejad un buen me gusta ¡Hala! Se veía en pequeño Ah no, se ve ahora en pequeño ¡Chao!